La fecha establecida era el sábado 8 de abril, ese día las obras en la calle de La Trocha tenían que estar terminadas, pero el panorama este jueves era así. Un equipo de SN Sur Noticias hizo un recorrido por esta zona y lo único que encontró fue esta maquinaria parqueada. Una vez más la fecha se incumplió, situación que provoca molestia en la alcaldía de Pérez Celedón. El alcalde explicó cuál fue la nueva traba que apareció en el camino de una obra que parece interminable. La empresa constructora alegó un desperfecto en lo que es el distribuidor de alfalto. No obstante, esta semana, en virtud de que la semana pasada hubo una pausa por lo de Semana Santa, ya esta semana se le hizo un nuevo comunicado por parte de la municipalidad, por parte GIZ para lo que es el hecho de que vuelva en funcionamiento ese equipo o bien que lo reemplacen. La empresa nos está indicando de que a más tardar, al cierre de esta semana, estamos hablando entre hoy y mañana, ya nos van a dar una solución al respecto, sea del hecho de reparar este equipo acá, el distribuidor de alfalto, que es el equipo central para lo que es esa labor, o bien hacer un reemplazo con alguno de los otros equipos que tengan en algún otro punto del país ya en funcionamiento y que puedan traerlo acá. Montoya aceptó que es un tema complicado y que molesta, pero desde la municipalidad siguen con la presión para que esta semana exista una respuesta y los trabajos se reinicien. La situación ha sido difícil y ustedes recuerdan el caso extremo al cual llegamos anteriormente, estamos nuevamente dando otro tiempo prudente porque sabemos que de igual manera hay un compromiso de esta alcaldía de realizar los movimientos necesarios en las jerarquías arriba necesarias, sea la dirección de proyectos del MOB, sea con la misma empresa en compañía, junto con las asociaciones y los grupos organizados acá para tener al respecto y además en la asamblea legislativa, como anteriormente habíamos dicho, había un intento inclusive hasta de hacer una convocatoria a la Comisión de Igreso y Gasto Público por parte de la diputada Rosibel Ramos, pues está vigente. Vamos a esperar al cierre de esta semana, al día de hoy o mañana viernes para ver cuál va a ser la respuesta de la empresa en cuanto a lo que es la sustitución de ese equipo. Y es que con las lluvias el trabajo previo que se hizo tendrá que repetirse a la hora de preparar el terreno para la colocación del sello asfáltico, algo que es incomprensible según el alcalde generaleño. Sabiendo que de igual forma es la parte que uno a veces no comprende, porque de previo ahora a lo que es cualquier trabajo en cuanto a lo que es la parte asfáltica van a tener que nuevamente conformar y compactar el piso. Entonces, bueno, es la parte que uno no ve dónde está la ciencia del negocio, ahí sabiendo que van a tener que hacer una inversión importante en lo que es el reacondicionamiento del piso, que ya con estas lluvias se ha deteriorado un poco y de previo a la colocación de una capa o un sello asfáltico, pues van a tener que hacer una mejora considerable sobre todo el tramo nuevamente. El tiempo para una respuesta y una solución al desperfecto se acaba. Solo tienen jueves y viernes. Esta semana, esta semana, el comunicado fue dado por parte de GIZ y por parte del ingeniero nuestro municipal, Don Ronnie, el día lunes avanzado, lunes por la tarde, y ante lo cual bueno, ellos tienen un tiempo prudente ahí para responder al respecto que esperamos y se nos indicó por parte del ingeniero de ellos que sería esta semana en cuanto a lo que es la reparación o sustitución del equipo necesario para ese sello asfáltico. Mientras tanto, la espera sigue y la ilusión se va perdiendo en los vecinos, si no es que ya se perdió del todo.